...para que esto, digamos, se vea en el escenario internacional y podamos hacer valer nuestro derecho. No, perdona, que muchos de los partidarios, los que la acompañan en este proyecto político, están precisamente hoy... No son partidarios, señor presidente. ¿Militantes? Ni militantes. Hermanos afectados del proceso. Acá está el hermano, justamente, el hermano de la lucha. Hermanos afectados. Nosotros estamos tratando de hacer nuestros derechos... ...porque el tema de fondo es que los hermanos han sido atropellados sus derechos en el año 2011. En el año 2011, en este caso, cuando los hermanos se enteraron, ¿no? Lo único que hicieron ellos es, en el 2011, hacer, en este caso, reivindicar sus derechos legítimos. Nada más. Los hermanos hoy día han venido, que han visto que su tarea de reivindicar que en el 2011 se ha logrado, la derogatoria de este decreto supremo, o ya han venido a ver, ¿cuál va a ser el futuro de este decreto? Entonces, yo creo que ustedes lo pueden preguntar. Ahí están los hermanos, veo, porque es lo que acá están teniendo autoridades gubernamentales, que están produciendo. Hay pendientes autoridades, autoridades originarias, en este caso, y, consecuentemente, pues, eso es el sentir, hermanos, acá no hay un tema político, no hay nada. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!